Mi nombre es Coni Rodríguez, yo hice un ayuno por 40 días. Estaba pidiéndole mucho al Señor como regalo me permitiera entrar en mi corazón y hacer una muy buena confesión para limpiar mi alma y ofrecérsela a Él. Inicié por propuesta de Camino de la Santidad de Selma un ayuno por 7 días y en el séptimo día en la Eucaristía, en donde yo estaba orando mucho por esta confesión porque tenía conciencia de limpiar mi alma, de que el Señor me regalara la gracia de poder recordar los pecados de pronto que no había podido confesar. En la elevación tuve una certeza en mi corazón y el Señor me pedía continuar el ayuno por 40 días. Para mí fue un gran regalo porque primero no pensé que fuera eso lo que Él me pedía pero esa certeza llegó a mi corazón y así lo hice. Continué por 40 días el ayuno pero no tuve ninguna duda. O sea, cuando empecé el ayuno, que fueron por los 7 días, pues yo no podía comer mucho pan porque me siento un poco mal, me duele la cabeza, pero increíblemente con este ayuno que ya era el séptimo día, yo me sentía perfectamente, no tenía nada de hambre. Número.